hola chicos y chicas yo soy bien coco y en el vídeo de hoy vamos a estar abriendo los 40 o 35 star drops de la mega hucha así que bueno lo vamos a estar abriendo en el vídeo de hoy y este es el primer star drop porque la parte principal de tipo de romper la mega hucha nos ha grabado pero este es el primer star drop que abrimos nos ha salido un mítico así que bueno pues vamos a hacer apertura bueno bueno comenzamos un mítico épico más no sabemos lo que se va a venir aquí tenemos un spray de poco pues hemos comenzado con mítico y épico vamos a ver si nos sale algún legendario en no me lo creo no me lo creo no me lo creo no lo que nos sale no sale mítico épico y legendario justamente le damos en 3 2 1 no me lo creo y es skin del primo el del pase la skin del pase si el primo el mayordomo ya sabes dale like y suscríbete si quieres tener esta suerte en tu mega hucha y en tus próximos star drops vale vale pues bueno viene con su pin el pin exclusivo de la skin pues bueno ya no sé qué más pedir nos ha salido nos acaba de salir un drop legendario y pues bueno vamos a ver que nos salen lo que queda de star drops nos van saliendo super especial o sea no nos sale ni un especial no nos sale ni un especial todo súper especial bueno madre mía vale ahora ya vamos aflojando porque si no esto es una locura bueno otro súper especial vaya locura otro épico pero esto y un es la skin de el spray de surge crack en una skin de 200 gemas puedo poner el spray y la gente se pensará y este tiene la skin de surge crack en pero no la tengo la skin de surge crack en así que bueno madre mía la suerte que estoy teniendo suscríbete con la campanita para no perderte nada de ningún vídeo de brawl stars ni de otros videojuegos porque se vienen cositas al canal otro épico bueno que más vamos a pedir un guapo guapo 8 bits llorando y está bastante guapo la reacción porque claro como es una máquina pues claro pues claro está sin otro a mí me están grabando tú claro estoy grabando pero es que me están grabando otro épico otro épico vale bueno también es bueno que den puntos no te lo juro me están grabando no 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 me están grabando te lo juro otros dos legendarios dos legendarios dos legendarios en serio habilidad estelar de cordelius vale esta me venía bien vale 2000 de oro otro no 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 otro mítico no otro mítico otra vale 500 de oro gracias necesito oro y recursos que quiero que quiero maxear mi cuenta ya vale 100 de oro pero creo que esta va a ser la mejor apertura de mi vida en una mega hucha porque no es una mega hucha de 20 star drops o sea es una mega hucha con mínimo 30 star drops voy a ir más rápido porque ahora ya como me salga otro mítico que otro mítico otro mítico hubo dando su like como tú tienes que hacer en este vídeo te lo juro como si esto no se haya grabado ya es que no sé no sé qué hacer con mi vida ya como esto no se haya grabado bien pues bueno otro no no otro mí otro mítico otro mítico no vale bueno icono de jugador una campana sin sorprendida está está bien o sea es que digo otro mítico no porque es que esto no sé qué probabilidad y son míticos otro épico bueno épico y ángelo contento vale que juego con ángelo basta otro épico pero me están dando una de cosméticos que no sabéis bien bien un spray de fan con las palomitas no sé es que no sé ni cuánto de stand room me quedan ya está ya está no se está grabando se está grabando vale vale que comprobar hay que comprobar hay que comprobar la liga de trofeos ha terminado 282 y caigo en decadencia aquí está el club aquí está el club the best pues bueno ya estaría aquí como veis es mi cuenta lo tenéis ayer y el coco mi cuenta principal con 54.000 copillas y a ver cuánto manqui guau 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 bueno estamos a nada de 55.000 copas que tenemos por aquí tutti vale pues bueno ya sabes si te ha gustado esta apertura seguramente haya sido una de las mejores aperturas que hayas visto en tu vida de mega hucha dale like para apoyar este vídeo y que se haga viral suscríbete para no perderte nada yo soy biel coco aquí me despido chao chao